Los políticos en Ecuador son cosas tristes, son más turros que Lenín contando chistes Todos los días salen con una burrada, no gobierdan, no legislan, solo hacen payasadas Y esto no te alcanza ni pa' la golosina, estoy cambiando de iPhone por un galón de gasolina Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme El After, estreno lunes 4 de abril a las 11 de la noche